Buenos días queridos amigos, bienvenidos a Lugano, la ciudad de los lagos de Suiza, Colinda con Como, también muy famosa por ser de los lugares más famosos por el lago. Esta es literal la ciudad principal de la Suiza italiana, mi ciudad donde yo crecí, soy el nombre de los lagos, aquí pueden ver, aquí estamos en la estación del trenes, ustedes llegan aquí a Lugano, ojalá que vengan a visitar, y llegando pueden agarrar camión luego, o pueden simplemente cruzarse acá, cruzan, bajan, 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 y se van hasta el lago, una caminada de 15 minutos más o menos, y bueno, nosotros vivimos para allá, están en su casa, si están cansados de lo que pasó en México, las elecciones, no quieren vivir como Venezuela, yo los invito aquí, con todo gusto tienen una cama donde llegar, si es que compran el vuelo, con mucho gusto. Vamos al lago, vamos a nadar, vamos a disfrutar unas cheves en cualquier lugar público, como Dios manda, también podemos jugar pádel, como hombres que somos, vamos a la iglesia también, si quieren, como ustedes quieran, pero son bienvenidos, si les cansa vivir en México, hacemos cambio, yo sí me quedo en México, un paisaje es bonito, pero a qué sirve si la gente está muerta, si todo es aburrido, si nadie sale, yo prefiero mil veces los problemas de México, para mejorarlos, por eso me quejo tanto, para mejorarlos, y para hacer que México sea un poquito más como Suiza, y no creer que ya lo es, sino hacerlo un poco más. Bienvenidos a Lugano.